Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Vamos a reaccionar de este video hablando malamente del Día de la Hispanidad. Y aquí está poco para que termine el Día de la Hispanidad. Qué mejor momento para escuchar lo que nos tienen que decir sobre esta fecha. Antes de hablarmos de este tema, me gustaría decir que no soy experto de la historia española, pero me gusta mucho España, me encanta el idioma español, así que vamos a escuchar y reaccionar sobre este video hablando malamente sobre este día. Bienvenidas al Tornillo, el espacio feminista en público. Hoy vamos a hablar del 12 de octubre. España! La primera cosa que quiero decir es que me encanta mucho este parte sobre este amor para tu país es algo malísimo. Porque miren chicos, no es una mala cosa para amar tu país para nada. Al menos en Estados Unidos tenemos esta bandera americana en todas las partes, en oficios, en negocios, en deportes también, y la Europa exterior también para este caso. Sí, somos muy interesantes con respecto de la bandera americana. Señola, el 12 de octubre no tienen nada que celebrar. Porque la fiesta nacional es el 12 de octubre para celebrar el Día de la Hispanidad, que es como le llaman quienes han escrito la historia al proyecto político, económico, católico y social, que empezó cuando un señor llamado Colón cogió tres barcos financiados con las arcas de un reino de España que todavía no existía, se puso a buscar nuevas vías para comerciar, se equivocó de ruta, y se inventó que lo había descubierto. Es muy interesante que la mujer ha dicho que, básicamente, el reino de España no existía antes de la conquista de las Américas, pero vamos a ver la historia detrás de la palabra España. Vamos a leer la historia detrás de todo eso desde cuando existe España y la nación española. La palabra España viene directamente del latín España, y España fue una referencia de la totalidad de la palencia abarrica. De cuantos tierras ellas tienen desde el oriente hasta la India, tú eres la más hermosa, asangrada y feliz España, madres de principios y de pueblos. Después del matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Oregon, ya sabemos que, básicamente, los reinos dentro de este territorio fueron conocidos como las Españas. Y, después de las conquistas de las Américas, ya sabemos que, básicamente, los territorios españoles fueron parte de Nueva España. Es decir, ya sabemos que esta palabra España tiene una historia bastante larga después de este reino de España, pero vamos a ver más detalles para saber más de su argumento. En aquellos territorios existían pueblos que ya estaban allí, que ya tenían sus propias lenguas, que ya tenían sus propias culturas, que ya tenían sus propios ritos, que ya tenían sus propias religiones, que ya tenían sus propias formas de organización sociopolítica y económica, que ya sabían que existían y que no necesitaban que nadie les descubriera. Pero con la aparición de este señor, y de todos los habitantes del reino de España que todavía no existía, que le siguieron, se inició un proceso de genocidio, en el que cientos de miles de personas fueron asesinadas en sus propias tierras, en sus propias casas, de usurpación de tierras, y fueron considerados territorios del reino de España, que todavía no existía. Un proceso de imposición cultural y religiosa que implicó el borrado, la prohibición y el intento de exterminación de todas las manifestaciones culturales que no fueran las impuestas por los que venían del reino de España, que todavía no existía. Y un proceso de saqueo, robo y extracción salvaje que se quedó con todas las riquezas, con todos los recursos y con todas las materias primas de los pueblos que ya vivían allí y se los llevó o los puso a nombre del reino de España, que todavía no existía. Perdón, pero ¿dónde están las evidencias para genocidios en España? Vamos a ver los datos directamente de la población indígena en el continente americano. Y ya sabemos que México tiene un montón de personas para su población nativa, igual con Guatemala y varias partes de América Latina, pero ya sabemos que partes como Estados Unidos y como Canadá tiene menos personas nativas en este país que el resto de América Latina. Entonces, mi pregunta para esta mujer es, ¿dónde está esta evidencia de este genocidio para América Latina? Porque ya sabemos con los datos que hay más personas nativas en América Latina que en mi propio país Estados Unidos y en Canadá también. Con respecto a los idiomas para los nativos, ya sabemos que los españoles tienen un montón de diccionarios directamente para los nativos de estos idiomas. Otro dato curioso para todo esto es que también tenemos datos para mostrar que los españoles fueron las primeras personas que construyen varias universidades para los nativos, y no solo eso, ya sabemos también que los españoles tienen varias leyes en contra de la esclavitud para los nativos. Que los españoles durante la conquista de las Américas fueron más amables para los nativos que los ingleses y los franceses también. Eso el 12 de octubre no hay nada que celebrar, porque espero que pronto celebremos el día de la República Federal Democrática y Feminista de España. Pero un proyecto nacional que ha construido su pasado épico y su relato común sobre la conquista, el genocidio, la usurpación y el saqueo, no tiene nada que celebrar. Miren chicos, no creo que los españoles deben sentir cotables por el pasado para estas acciones en el pasado, porque miren chicos, lo que fue hecho fue hecho, y es todo. Y no solo eso, porque creo que si una persona quiere celebrar este día para la cultura hispana, bien, no pasa nada, personalmente no voy a celebrarla para nada porque no soy hispana para nada, pero al mismo tiempo creo que si tienes el derecho para celebrarla, celebrarla. ¿Pero qué piensan chicos? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!